Lamentablemente los argentinos cometimos los mismos errores. Los argentinos no aprendimos. La estructuración vertical y horizontal, desde la presidenta hasta la intendente del pueblo más humilde, trabajando en el plan más cerca, que incluye todas las variables, salud, educación, transporte, obras públicas. Construir en serio un área metropolitana en donde haya igualdades, que sea igualitaria. A ver, digo, en serio hay que construir con el área metropolitana una cuestión de vínculo y de desarrollo económico, discutir la problemática de salud. Lo tiene Vicente López, Jorge Macri, lo tiene con Rodríguez Larreta. Pero Rodríguez Larreta tiene que entender que la General Paz no es una muralla. La General Paz, hay una vida después de la General Paz. Hay algo más después de la General Paz. Pero el tipo te puede decir, yo soy el alcalde de Buenos Aires. No, bueno, pero él puede decir lo que quiera. En esta no te entiendo. Si corredo, no importa, Larreta ganó las elecciones, está bien. Nosotros tenemos que armar un correlato de consolidar un área metropolitana que resuelva los problemas de los habitantes con lo urbano. La mejor gestión que tiene la oposición son las obras que hizo y sigue haciendo. Y quien actualmente representa esa gestión, pero de forma simbólica, es Larreta. El kirchnerismo va por todo, por la gestión de Horacio Larreta y de todos los opositores. La ley de coparticipación, como hoy la conocemos, empezó a funcionar con la llegada de Macri al poder. Más específicamente en 2017, ya que se tomó todo un año en lograr los acuerdos y consensos necesarios con todas las provincias para fijar los montos que ellos iban a recibir. Esta es una ley que le garantiza a las provincias y sobre todo los municipios y comunas tener dinero para funcionar, para pagar sueldos, hacer obras, invertir en seguridad y demás. Este dinero lo generan las provincias. Luego, las provincias mandan este dinero a la nación. Y es la nación quien regresa ese dinero, en algunos casos, el 80% o menos del total del dinero que mandaron inicialmente las provincias. Una vez que ese dinero llega a las provincias, por ley, el gobernador o gobernadora debe mandar ese dinero directamente a los municipios y comunas para asegurar que el intendente o delegado comunal pueda pagar sus sueldos, hacer obras y hacer que su municipio comuna funcione normalmente. Pero entonces, ¿por qué la nación no les regresa el 100% del dinero que las provincias generan? Bueno, por el simple hecho de que ese porcentaje que la nación se queda, que sería aproximadamente un 20%, es porque pertenece a los impuestos nacionales y no provinciales. Es decir, ese es un dinero que se utiliza para los subsidios nacionales, para hacer obras, para subsidiar luz u otros servicios públicos. Incluso hay gastos o inversiones que son de carácter nacional y que las provincias no pueden llevar adelante. Te pongo un ejemplo muy sencillo y fácil de entender, así que presta atención. En Amaicha del Valle, un lugar ubicado en la provincia de Tucumán, se hizo una planta potabilizadora. Primero, para que la gente de ese pueblo no camine literalmente un kilómetro o más para llevar a sus casas baldes y botellas de agua. Y en segundo lugar, para que esa agua que toman no esté en contacto con la mierda que ellos defecan. Esta planta potabilizadora la hizo la nación, es decir, fue una gestión de Mauricio Macri. ¿Y por qué no la hizo el gobernador de Tucumán, Juan Manzur? Bueno, porque no pudo sentarse a escribir un proyecto o un presupuesto para hacer esa obra. Entonces, la nación en este contexto entiende que como esa obra es de urgencia y de prioridad, decide que se vuelva competencia nacional. O sea, que esa obra que no hizo el gobierno provincial y que sí hizo la nación, la hizo con dinero de todas las provincias, que es ese 20% que se queda la nación. Es decir, cada obra nacional que veas se hizo con tu dinero, sin importar la provincia en la que vivas. Entendido esto, el problema empieza acá, porque son esas mañas que quieren implementar los surdos y delincuentes que están en el poder. ¿Cómo funcionaba la coparticipación con Cristina y cómo funcionó con Mauricio Macri? Bueno, con Macri la única realidad es que funcionó como debe ser, respetando la caja y el dinero de los municipios, comunas y provincias. Es decir, Macri jamás se quedó con un peso de las provincias. Incluso, con la ley que él mismo mandó al Congreso en el 2017, recaudó menos dinero nacional. Nunca en la historia de la Argentina, las provincias recibieron tanto dinero como recibieron en la gestión de Macri. Con Cristina, la coparticipación funcionaba de la siguiente manera. Las provincias le mandaban el dinero a Cristina y ella les mandaba lo que ella tenía ganas de mandarle, pasando por encima y violando la ley de coparticipación. Ahora bien, Cristina ideó una forma para quedarse con todo el dinero de las provincias. Hablar más que de unidad, de compañerismo. Creo que cuando un candidato que lleva las ideas de la presidenta, que son las ideas que harán ganar al justicialismo, al Frente para la Victoria, la gobernación de Santa Fe en el 2015, porque esta elección reafirma las políticas de Cristina Fernández de Kirchner, las políticas de Néstor Kirchner. A partir de las cloacas, el agua, de todas las obras que les hemos entregado a ustedes hoy, se van a hacer en tanto y en cuanto se profundice el proceso de transformación y la iniciativa política de la presidenta. Si no, las obras no se van a hacer, no se van a poder hacer. Bueno, estos planes funcionaban de la siguiente manera. Cristina se quedaba con todo el dinero de las provincias. Y ella, importante el humo, carajo la ley de coparticipación, decidía qué provincia recibía dinero y cuánto dinero recibía. Casualmente, Cristina le mandaba dinero a los gobernadores que eran de sus partidos políticos. O sea, era tan asquerosa la forma en la que manipulaba a Cristina en los fondos, que si sus gobernadores eran del Frente para la Victoria, eran esos gobernadores quienes estaban a cargo del plan más cerca. Pero si había una provincia donde el gobernador no era del Frente para la Victoria, ahí es donde entraba De Vido y José López. Es decir, usaba a sus ministros para reemplazar la función de los gobernadores opositores. Y a su vez, estos gobernadores, amigos de Cristina, decidían a qué intendente o a qué delegado comunal de su provincia les iba a mandar dinero y qué cantidad de dinero iban a recibir. Estos planes, como el plan más cerca, tenían dos funciones. La primera, quedarse con el dinero de todas las provincias, para poder repartirla como se les cante. La segunda, para pasar por arriba de los intendentes y delegados comunales, para que esos intendentes y delegados comunales no hagan obras y sean solamente los gobernadores o funcionarios kirchneristas los que corten la cinta de la inauguración de esas obras, inaugurando esas canillas de aguas o esos pozos de aguas, junto a Cristina Kirchner. ¿Para qué? Para tener la fotito y poder hacer campaña. Por eso, que lo que te propone este infeliz es gravísimo para las provincias y para las autoridades municipales y comunales. Esta idea de la igualdad de recursos, esta idea comunista, la está militando el oficialismo en todas sus provincias donde tiene gobernadores del mismo color político, porque de esa forma van a ser los kirchneristas quienes van a inaugurar las obras y no los intendentes o gobernadores de esa provincia. Esto va en contra de la democracia y es autoritarismo puro, con la simple razón de que cuando nosotros votamos a un gobernador o a un intendente o delegado comunal, lo hacemos pensando en las obras que ellos nos prometieron en campaña y no las obras que al presidente se le cante hacer. En una república democrática es prioritario respetar las divisiones de poderes y sobre todo respetar la representatividad del voto. Ahora, algo paradójico es que todos esos gobernadores que lloraban sangre cuando Cristina no les mandaban los fondos que por ley le correspondía, van a volver a sufrir lo que sufrieron los 12 años del kirchnerismo y esto se va a agravar porque va a volver el plan Cunita, el plan más cerca, el plan sándwich de mortadela y todos esos proyectos de mierda que para lo único que sirven es para seguir robando y afanando dinero. Nos van a robar la plata los argentinos para ellos poder tener una caja y poder hacer campañas, recitales, porque si hay algo seguro es que el kirchnerismo va a tener que hacer magia para sacar dinero y mantener a todos los cabezas de termo a los cuales les prometieron asaditos. Van a tener que hacer magia también para poder llegar a sustentar con dinero que no tienen la militancia rentada a la que ellos están acostumbrados porque saben que el primer golpe que va a recibir este gobierno si es que lo recibe en el primer año va a ser de los mismos cabezas de termo cuando no vean el asadito en heladera van a salir a la calle van a hacer piquete y van a prender fuego el país. Es decir, el kirchnerismo va a tomar una dosis de su propio remedio o mejor dicho de su propio veneno. Lamentablemente los argentinos cometimos los mismos errores. Los argentinos no aprendimos. No te olvides de dejar tu opinión en los comentarios. Puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales para ver todo el contenido diario que publicamos. Muchas gracias por compartir nuestro contenido con tus contactos y grupos de WhatsApp. Nos vemos en el próximo video. Te mando un abrazo enorme y me quedo a leer tu comentario.